Hola amigos, bienvenidos a Fanáticos por los Caballos, mi nombre es Pablo Brizuela En este video estaremos hablando de la continuación de precalentamiento antes de competir Hemos seleccionado los movimientos de spin Ya que el spin es uno de los movimientos que nos ayuda en diversas situaciones Por ejemplo, en alto movimiento de giro, en descontracturar las espaldas cuando están un poco más rígidas También nos ayuda a liberar la mente de nuestro caballo cuando trabajamos demasiado en los circuitos y patrones que estamos por competir Y eso genera que nuestro caballo empiece a adivinar los patrones de movimientos Y al hacerlo espinar sin que esté justo de acuerdo con el patrón que estamos generando Generaría una liberación de su mente y ponerlo a la mano nuevamente para que esté listo y dispuesto para recibir los mandos que necesitamos que asuma También el spin nos estaría sirviendo para cuando vamos a una parada y el caballo traba las manos o no ingresa correctamente el posterior porque trabó las manos Entonces espinar genera liberar las espaldas y el aceitar las espaldas generado por un spin nos estaría ayudando para que cuando pedimos la parada o rayada o slide stop El caballo pueda tener el frente liberado y pueda caminar con las manos para que el posterior quede en posición de ancla y sea una parada correcta Aparte de hablar del patrón de spin es tan importante tener en cuenta lo que estoy hablando ya que a la hora de competir el grado de estrés es por lo general muy alto Y el spin en estos casos nos ayuda para liberar la mente de nuestro caballo para generar que no esté demasiado metido en lo que estamos por pedirle Ya que los caballos son totalmente inteligentes y más si hablamos de cuartos de millas y árabes Son caballos que tienen una facilidad bárbara para recordar los patrones que uno le enseña Por eso es fundamental siempre manejar el vínculo estar completamente ensamblado con tu caballo para que de esta manera podamos conseguir el éxito Pero de lo que voy a hacer hincapié en este caso es el grado de nervios que el jinete por estar previo a la competencia En su interior si no lo maneja bien estaríamos trasladándole a nuestro caballo cuando estamos ensamblados con él Todo ese estado nervioso donde esto nos podría jugar completamente en contra a la hora de entrar a la pista en el juicio final Manejar el estrés dentro y pre-competencia es fundamental Ya que los caballos por lo general siempre ceden su corazón a sus líderes Y que sucede cuando nuestro líder entra en cólera El caballo piensa pero como Este es el que me va a llevar a la muerte y no está seguro de si me va a defender Entonces esta es la situación que generamos en nuestros caballos La inseguridad por los nervios que nos inundan a la hora de competir Por eso amigos es fundamental mantener el vínculo en su perfecto estado Y la tranquilidad personal trasladársela a nuestro caballo y no nuestra parte emocional negativa Por eso me salgo de los parámetros de hablar de los ejercicios que estamos haciendo en este momento Simplemente haciendo hincapié en que la spin nos ayuda Aparte de ser un patrón que nos exige el circuito de reining Nos ayuda también para relajar, corregir y en su caso llamar la atención cuando el caballo hace un ejercicio malo Así que espero que les haya gustado Les mando un saludo grande para todos los hablohispanos y seguidores de este canal Feliz navidad para todos